Buenos días. Esta reunión de alcaldes y alcaldesas hoy aquí en la Casina Pío IV es una excelente ocasión para hablarle al mundo, incluyendo a los gobernantes de nuestros propios países, y explicar que existe una Europa fuerte, enraizada en la defensa de los derechos humanos, capaz de trabajar conjuntamente desde la pluralidad ideológica y de creencias ante las crisis humanitarias que nos rodean. Hoy demostramos con este encuentro que es posible traspasar las fronteras que dibujan los mapas, pero que no entienden las personas más vulnerables del planeta, aquellas que no tienen más remedio que huir de su casa. Es por ello que debemos también agradecer el esfuerzo acometido por el Papa Francisco en esta tarea. Un esfuerzo que en nombre tanto de los creyentes católicos como del resto de ciudadanos de Valencia queremos resaltar. La crisis de las personas refugiadas se extiende por todo el mundo por las más diversas razones. El cambio climático azuzado por la acción humana, la pobreza extrema y los desequilibrios que producen el egoísmo, la guerra sin contemplaciones que propicia la ambición y el rencor. Males, todos ellos conocidos y ante los cuales debemos tomar posición. Las administraciones municipales somos las más cercanas a nuestros vecinos y vecinas y por eso mismo es a quien se nos reclama soluciones más inmediatas. Nuestra presencia hoy en el Vaticano no debería reducirse al lamento, sino aportar alternativas. El respeto por pactos universales como el Acuerdo de París es una de ellas. Un cambio global para evitar el cambio climático que en muchas ciudades, entre ellas Valencia, ya trabajamos para hacer realidad. Pero hay más. Esta cumbre deseamos que sea un clamor para poner fin a la guerra de Siria y aquellos conflictos bélicos olvidados en el magma mediático. Para atender, como es debido, a las personas refugiadas y garantizar el derecho de asilo. Para crear corredores humanitarios, poner fin a las diversas formas de esclavitud y tratar de personas que hoy encontramos. Implementar programas de gasto social financiado con el cierre de los paraísos fiscales y fomentar el desarrollo económico de los países que sufren la pobreza. En nuestras ciudades, en nuestros pueblos, nuestros vecinos y vecinas son solidarios. Así lo han demostrado las miles de personas que, por ejemplo en Valencia, han puesto a disposición de las instituciones sus propias casas para acoger a personas refugiadas o han colaborado económicamente en el proyecto Valencia Ciudad Refugio o en la grata respuesta que hemos obtenido en las jornadas de solidaridad con el Mediterráneo Solimed que han servido de centro de debate entre las dos riberas del Mediterráneo para encontrar soluciones al drama de las personas que huyen de la guerra, el hambre y la muerte. Debemos decirlo con claridad, la solidaridad de nuestros vecinos choca con las políticas europeas y estatales que estamos viviendo. Aquellos que nos consideramos europeístas llevamos meses sintiendo vergüenza. Primero por el silencio y dejación de las instituciones. Después por el acuerdo del actual gobierno de Turquía, un atropello a todos los principios rectores de la Europa en la que creemos. Así que hoy podemos reconocernos en una Europa bien distinta. Es necesaria una nueva Europa de valores. Es posible, pero sobre todo lo que necesitamos es recuperar aquellos valores que han sido secuestrados por los estrategas al servicio de las élites. Respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad en la diversidad, estado de derecho, respeto a los derechos humanos, sobre todo todos los derechos humanos de las minorías. Pluralismo, no discriminación, justicia, solidaridad e igualdad entre mujeres y hombres. Esos son los valores en los que nos reconocemos, los valores en los que queremos reconocernos en Europa. En nuestra memoria permanece el recuerdo de los refugiados por la barbarie de la guerra civil. Recordamos con orgullo cómo Valencia fue capital de la república y lugar de acogida de miles de refugiados que huían de la barbarie franquista. En nuestra memoria permanece el recuerdo más reciente de miles de valencianos que tuvieron que emigrar por causas políticas o económicas. Trabajemos por recuperar y mantener nuestra memoria colectiva. Aquella que nos indica que el camino del egoísmo más miope nos lleva a la nada. Aquella que nos obliga a abrir los ojos ante la muerte de nuestros hermanos y hermanas. La que no se resigna a haber convertido nuestro mare nostrum en el mare mortum. La que pone rostro a las cifras del sufrimiento que protagonizan las personas refugiadas. Como alcalde os puedo asegurar que Valencia es una ciudad multicultural en la que cabemos todos. Los valencianos y valencianas somos gente trabajadora, solidaria, alegre, luchadora y comprometida. Una ciudad que aspiramos sea de igualdad de derechos para todos y todas sin importar dónde nacieron, sin importar de dónde vengan. Fuimos una ciudad de migrantes y volvemos a serlo. Fuimos una ciudad de acogida y queremos volver a serlo. Queremos que nos permitan volver a serlo. Porque no olvidamos, porque tenemos memoria. Estoy seguro de que muchas otras ciudades de toda Europa comparten este sentimiento. Demos voz a los que no se está escuchando, a las organizaciones que trabajan sobre el terreno y en la acogida. Y a nuestros hermanos y hermanas refugiados que pese a estar tan cerca, están tan lejos en este momento. Demos una oportunidad a la Europa de los valores. Muchas gracias.